Como cada año, en Iztapalapa se lleva a cabo la representación del Viacrucis, y para esto varios jóvenes se postulan para representar a Jesucristo. Este año diez jóvenes fueron los que se postularon, el comité encargado de elegir a la persona indicada que le dará vida a Jesús de Nazaret durante la 175 representación de la pasión de Cristo eligió este año a Iván Pedro Estrella Mosco, un joven de 24 años y vecino del barrio de San Pedro, en Iztapalapa, quien se ha postulado por el papel durante seis años.